Shakira ha respondido a Gerard Piqué después de que concediese esta mañana una entrevista, mandando dardos indirectos a Shakira. Los padres tenemos que proteger a los hijos. A partir de ahí cada uno toma sus decisiones, fueron algunos de los titulares. Aunque tener en cuenta que Shakira no hizo lo mismo en sus recientes entrevistas, pues la respuesta de Shakira fue colgar justo después una nueva portada en sus cuentas personales, de las principales redes sociales. Y simplemente como resumen a su respuesta es su famosa frase, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. De modo que Shakira ya le da igual lo que diga Piqué, porque está ahora a lo suyo, como debe de ser. Además también, después de su vuelta de Nueva York a su casa en Barcelona, retiró la famosa bruja del balcón. Además el sobrino de Shakira compartió una historia con una foto desde la casa de Shakira, con el mensaje despedida. Quizás una señal de que pronto Shakira se mudará a Miami, con sus hijos.